Mediante un registro de video a la redacción de las noticias ha llegado esta queja ciudadana que tiene que ver con una fuga de agua de hace varias semanas en el barrio Primero de Mayo con unas 5 de esta ciudad. Buenas tardes, nos encontramos aquí sobre la avenida 52 del Primero de Mayo, más exactamente en el barrio Campo Alegre, donde en varias ocasiones se ha denunciado esta alcantarilla de aguas negras, la cual emana un olor muy putrefacto. En varias ocasiones se ha solicitado aguas de barranca que atiendan esta situación y aquí tenemos un expendio de carne, más adelante tenemos una planta de venta de aguas, entonces solicitamos que por favor nos atiendan esta situación lo más pronto posible. Se espera que en las próximas horas la empresa de acuduto y alcantarillado atienda la queja ciudadana y se dé solución a este escape de agua.